Bitácora saludable ¿Pero para qué nos sirve? Para mejorar o adquirir nuevos hábitos saludables Que van desde higiene personal, como lavado de dientes, de manos, bañarnos, cortarnos las uñas, cepillarnos el cabello Como también asegurar una buena alimentación, respetando las recomendaciones que nos da nuestra guía alimentaria El plato del bien comer Y por último, pero no menos importante, el hábito del consumo de agua adecuado y la activación física Ahora, que ya tienes esta información, te invito a que realices una bitácora saludable Que te ayudará a mejorar los hábitos en casa Esto lo debes de hacer de preferencia con papá y mamá ¿Cómo lo vamos a hacer? Ocuparemos hojas o cartulina y plumones Enseguida te comparto imágenes de bitácolas saludables que algunos de los pequeñitos me pudieron compartir Los que ellos elaboraron en casa Recuerda abarcar todos los rublos Desde la alimentación, hidratación, higiene personal Incluso podemos agregar también tareas de la casa ¿Cómo ordenar nuestra cama y la habitación? No olvides colocar una estrellita o una marquita en tu bitácora una vez que hayas realizado la actividad Recuerda que esto nos va a ayudar a fomentar hábitos saludables Los cuales nos van a ayudar a tener una vida mejor Recuerda que esto nos va a ayudar a tener una vida mejor Recuerda que esto nos va a ayudar a tener una vida mejor